La vejez es enfermedad, o sea, no es otra cosa la vejez, ¿no? No sé si todavía no se puede decir, la enfermedad es una, la persona, la vejez es una enfermedad, pero sí sabemos que si hay algún sinónimo de vejez, es enfermedad. No hay otra cosa que ocurra en la vejez que no sea que perdemos la salud, que nos enfermamos, que nuestros tejidos se endurecen las arterias, que los huesos se vacían y se rompen, que los órganos no funcionan. O sea, eso es pérdida de salud, eso es enfermedad, no es otra cosa. Y eso es la vejez, porque la vejez no es algo cósmico, o sea, es un problema a nivel orgánico, ¿no? Que sucede. Gracias. 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 Gracias.